Señoras y señores, si ustedes piensan que el fragor este de rotores versus pistones pertenece solamente a la bella isla de Encanto, están bien equivocados porque tenemos aquí en el vagón de Jesús, Kilo Padilla, un sinnúmero de personas que son precursores y seguidores de la modalidad de los rotativos de muchos años, aquí en los Estados Unidos y también en el Caribe. Y tal es el caso, aquí tenemos a Abel Ibarra. Abel, ¿vienes acá a felicitar a Jesús Padilla? Sí, vine a decirle que me daba gusto que había ganado y era tiempo que iba a ganar otra carrera porque yo sé que las cosas están difíciles y el dinero siempre ayuda. Y en la modalidad de los rotativos, ¿cómo tú ves la situación para esta temporada? Abel, con tanto adelanto tecnológico que hay y una competencia tan férrea, tan fuerte que hay. La verdad, la verdad, yo pienso y no pienso. Yo sé que el rotativo puede, pero tenemos un problema muy grande. Que en primer lugar, la familia rotativa o los corredores rotativos no son una familia. Todo, como yo y él somos amigos, pero él es aspirado, yo soy turbo. Entonces, yo no le voy a ayudar a otra persona que está corriendo en turbo porque a mí me ha tocado mucho trabajo, dinero y sacrificio aprender lo que yo puedo. Como a él también le ha tocado mucho trabajo y sacrificio aprender lo que ha aprendido. Y no tenemos el respaldo de la Mazda y auspiciadores. Y ese es el problema más grande que yo veo. A los corredores de los rotativos los hace falta el dinero porque realmente estamos viniendo con ideas nuevas y haciendo cosas que nadie hace. No hay nadie que los dé una dirección y los diga, ponle esto, esto va a trabajar. Hay que tratarlo y ver si funciona y de ahí seguir adelante. Y ese es el problema más grande. Y según se está trabajando con eso, estás en la carrera de la alta tecnología y la competencia entonces sigue avanzando. Sí, porque lo que pasa con todos estos seis cilindros, uno compra una cosa y como una compañía está haciendo válvulas o pistones o bielas o kit, uno se da cuenta de lo que hizo el otro y lo compran los tres. Y acá en las cosas de nosotros es diferente porque yo lo voy a hacer realista. La verdad, si yo me doy de cuenta de algo que me funcionó, yo no se lo voy a decir a nadie porque a mí me ha tocado, como digo, mucho trabajo y sacrificio. Y a mí, ¿quién me ayuda? Y a mí, ¿quién me ayuda? Entonces, que eso no es así, no es de fácil y ese es el problema más grande, yo creo, porque falta la ayuda de la Mazda y auspiciadores que vengan y ayuden más. Es la realidad. Lo único que puedo decir es que se están poniendo las cosas difíciles y con los problemas económicos y todo viene la preocupación y el chofer más bueno o el mecánico más bueno se convierte en una basura porque realmente no tiene la mente allí y tiene otras preocupaciones y todo pasa. Aparte de ser bueno en las carreras, tiene uno que tener un poquito de suerte y últimamente, como que no han venido las dos cosas por aquí, no se puede decir nada, pasa lo que pasa, así son las cosas.